Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, agosto 8. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, me encuentro en la tienda de Walgreens. Recuerden que estas ofertas comenzaron agosto 4 y terminarán agosto 10, pero estoy en una tienda que hay liquidaciones, chicos y chicas. Hay liquidaciones en esta tienda. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Así que chequen sus liquidaciones, las etiquetas anaranjadas. Si esa liquidación, por ejemplo, tiene compras uno, el segundo a mitad de precio, te van a respetar eso. También verifiquen que tengan reembolsos en las diferentes aplicaciones, ya sea Ibota, Fetch Rewards o Swapbacks. También Shopmion, si tienen cupones digitales, que les ayude a bajar el total de esos productos. Por ejemplo, aquí voy a escanear este producto de Seftafit en la aplicación de Ibota. A ver si hay algún cuponcito. No, no hay. Perdón, un reembolso no hay. Entonces, miren, lo que yo me estuve encontrando en esta tienda rápidamente fueron estos productos de Avino. Bueno, estos productos de Avino yo me los estuve encontrando, por ejemplo, este a 3 dólares y 29 centavos. Ok, me chequen también cuando estén checando sus productos que el código de barra califique perfectamente o que matche perfectamente con la etiqueta. Porque a veces los productos están en lugares donde no deben de estar. Ok, miren, aquí hay más productos en liquidación de Avino. Ok, y están a compras uno, el segundo a mitad de precio. Yo ya estuve checando si tenía cupones digitales. Hay cupones digitales de 3 dólares, pero parece que no me califican para estos productos. Ok, si ustedes tienen cupones digitales adicionales, chequen, chequen en sus cuentas si tienen cupones. Miren, este que cuesta 26.99 está por el precio de 6 dólares y 79 centavos en liquidación. Ok, así que me voy a estar llevando este carísimo de 26.99 que es un serum, unas gotitas y la crema de Avino. Bueno, miren, este es de Nitrogena. Está por 5 dólares y 99 centavos. Más aparte, compras uno en segunda mitad de precio. Chequen sus cupones si tienen cupones para Nitrogena. Creo que yo nada más tengo un cupón, pero que son para las toallitas faciales. Pero chequen, si se llevan dos, el segundo se lo van a cobrar a 3 dólares, a 2.99. Ok, porque está compras uno en segunda mitad de precio, pero por dos estarías parando 6, 7, 8, 9, 9 dólares por dos productos. Y el precio regular de este producto es de 23 dólares y 99 centavos. Creo que es un súper, súper precio para aprovechar. Miren, no hay cupones, pero si están a compras uno en segunda mitad de precio. Hay una promoción, pero tienes que pedirla en un website que cuando gastas 40, cuando gastas 20, te dan 5, cuando gastas 30, te dan no sé qué, te dan 10, perdón. Y cuando gastas 75, te dan 25. Si quieren hacerlo, pues tienen, ya saben, que sacar dinero de su bolsita, escanear este QR code y ahí les va a aparecer cómo tienen que aplicar ese reembolso. Pero es demasiado dinero para sacar. No sé si ustedes quisieran hacer una oferta así tan grande, ¿ok? Pero bueno, chequen sus liquidaciones. Saben que hay muchos productos de Neutrogena en liquidación. Como les recuerdo, chequen que tengan los cupones digitales disponibles. Aquí, miren, aquí nada más tengo uno, pero el de las toallitas no califican para ese, este, para el Neutrogena, para lavarse la cara. Y miren, me encontré otro Trusskin. Recuerden que estos Trusskin nos están quedando gratis y con una súper mega ganancia. Claro que me lo voy a estar llamando. Estos Trusskin están con el precio de $24.99 y están en liquidación por $6.29. Es el azul, el colorcito azul. Tenemos un cupón digital de $4 para este producto, así que vamos a estar pagando $1.29. Pero la aplicación, perdón, vamos a estar pagando $2.29 después del cupón de $4. Pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de $4, límite de $1. Y también la aplicación de Swatbaks tiene reembolso de este producto de $500 Swatbaks. Así que, buenísima ganancia en esos productos. Miren, aquí chequen los productos L'Oreal. Está este por $9.99. No sé si el cupón Ibiza que tenemos, que empezó a partir de hoy, pero miren, este de $2.99 a $7.49. Si lo encuentran, pueden utilizar el cupón de la belleza y les va a quedar mucho mejor esos productos. Así que vamos a ver si este producto tiene un cupón, porque se puede combinar con el cupón de la belleza y nos puede salir un poquito mejor. Vamos a ver si tiene cupón este. A ver. No, no tiene cupón. Lo dejamos. Bueno, me voy a estar llevando este avino. Ya sabemos que el Trusky nos queda gratis y con ganancia. El avino tenemos un... Tengo yo cupones, pero no sé si se me vayan a aplicar, porque esos cupones parece que no califican para estos productos de $3. De todos modos, me los voy a llevar. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibota, de este producto que cuesta carísimo, veintitantos dólares. Tenemos un reembolso de $5 en la compra de uno. Así que miren, así se ve el reembolso. De $5 en uno, califica la tienda de Walgreens. Ahí está. ¿Ok? El límite de uno. Y para el otro, que me va a costar $3, que es el que me va a salir a mitad de precio. Se parece, tenemos un reembolso digital disponible de $3 límite de uno. Así que vamos a escanearlo. Recuerden que antes de comprar sus productos, escanearlos para verificar que tengan el reembolso disponible. Ahí está. $3 en la compra de uno. Así que me voy a estar llevando ese. Adicionalmente, hay un bono que cuando compras dos productos a vino, te darán un dólar adicional. Así que estos productos me los voy a estar llevando. Chequen sus tiendas. Miren, por ejemplo, aquí hay otra liquidación. Estos de productos Biore están por $4.49. Y hay un reembolso en la aplicación de Ibota de $2 límite de $3. Ahí está. Califica la tienda de Walgreens. Así que, aparte de las etiquetas, chequen si tienen cupones digitales y reembolsos en las diferentes aplicaciones. También en el área de Neutrogena, para los productos de la cara, hay mucha liquidación. $1.99. Compras uno al segundo a mitad de precio. Ahí están los productos. Ok. Este, también hay cupones. Espero que también este... Y miren esta. Hay cupones, pero cupones para Neutrogena. Los cupones para Neutrogena. Miren, por ejemplo, este. Este que cuesta $4.00. Y 49 centavos. Creo que hay un cupón de $3.50. Estos son productos para el acné. Ok. Para el acné. Así que escaneen sus productos en la aplicación. Ya chequé si había reembolso en Ibota, pero no veo reembolsos en Ibota para estos productos. Solamente que escaneen si es que hay cupones digitales disponibles. Y si para este creo que si hay un cupón digital disponible, que es de $3.50 en la compra de un producto. Ahí está. Así que después del cupón te saldría por 99 centavos. O un dólar. Un dólar. Recuerda que también está la compra. Uno, el segundo a mitad de precio. Si encuentras otro producto, pues te va a quedar a mitad de precio. Te puede quedar un poquito mejor. Te llevarías dos productos a un súper, súper precio. Así que espero que puedan encontrar productos si es que ustedes necesitan de estos productos de Neutrogena para productos de acné. Ok. Ahí está. Compras uno, el segundo a mitad de precio y están en liquidación. Te van a respetar ese precio. Ok. Compras uno, el segundo a mitad de precio. Por ejemplo, este está a $2.99. El segundo te lo van a cobrar a $1.50. Y si tienen cupones digitales disponibles, pues mucho mejor. Y bueno, chicos y chicas, ya realicé la compra. Aquí están mis dos productos de Avino. Aquí está mi recibo. $6.79, el otro a mitad de precio. Ahí está en precio en especial. Pagué $8.43 por los dos productos. Pagué con puntos para no sacar mucho dinero de mi bolsa. De los $8.43 y bota, ya me reembolsó lo que serían $8. $5 por la que cuesta más caro y $3 por el otro. $8. Más aparte, me reembolsó un bono. Déjenme mostrarles el bono que me dio. Lo hice en otra cuenta porque ya saben que estoy tratando de subir mis reembolsos en una sola cuenta de iBota por mis bonos. Porque quiero llegar a mis bonos del mes. Ok. Ahí está. Avino me reembolsó $1. Ahí está los $8 que me reembolsó por esta compra. $8. Más aparte, el bono de Avino por comprar los dos productos. Así que me reembolsó un total de $9 por esta compra. Quedándome estos productos gratis y con ganancia de unos centavitos. Ok. Gratis y con ganancia antes de los taxis. Sí. Antes de los taxis, gracias y con ganancia. Sí. Gratis y con ganancia. Antes de los taxis. Así que váyanse por su amigos. Espero que puedan encontrar en liquidación. Ok. Y ya saben, para el Trotskin tenemos reembolso en iBota que es de $4 que sería este. $4 límite de uno. El cupón de $4 se me aplicó súper bien. Déjense los muestro. Ahí está. Cupón de $4 se me aplicó de lo más bien. Pagando $2.29. iBota me va a reembolsar $4. Recuerden que lo tengo que subir en la otra cuenta para aplicar y hacer mis bonos. Quiero terminar esos bonos rápido. A mí yo tengo el de gasta $60. Te da $25. Ok. Y aparte lo que es la aplicación de... Déjenme ver si le saqué foto. O sí. Mira, aquí está. La aplicación de Swatbacks me acaba de reembolsar lo que sería $500 Swatbacks equivalente a $5. Si no cuentas con la aplicación de Swatbacks, es buenísima. Te estás perdiendo de algo muy bueno. Te voy a dejar el enlace en los comentarios para que la descargues. Y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi código o mis enlaces de referencia. Aquí está. Swatbacks me reembolsó $500 Swatbacks por comprar uno. Entonces, $500 Swatbacks es equivalente a $5. Entonces, me regresó $5 más iBota me reembolsó $4. Serían $9 en reembolsos. $9 en reembolsos. Y yo estuve pagando después del cupón $2.29. Entonces, esta compra me quedó con casi, 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 casi $7 de ganas. Así que, buenísimo. Espero que la puedan realizar. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.